Recorriendo los cantones, después de estar en el trastorno mío de la provincia del Ojo con la administración, gracias al doctor Treble Sánchez, la administración de la provincia del Ojo, cerca de las 7 de la provincia del Ojo, bienvenido señor Carlos de Pedroa, hoy hubo una reunión, precisamente para los micrófonos de los canteros, porque a las 10 ya rumbo a la provincia del Ojo, bienvenido para el canal de YouTube, bueno, saludos para todos ustedes, gracias por la entrevista. Sí, muchas gracias, así que aquí estamos a las órdenes, justo estábamos en un momento en el gobierno del barrio La Vega, socializando algunos asuntos de interés colectivos, y uno de ellos era el tema del alcantarillado, así que este tema de la pandemia nos ha puesto bastante limitados a todos los gobiernos autónomos descentralizados, a nosotros en lo particular, pues cerca del 40% de nuestro corte presupuestario desde mayo acá nos ha limitado y principalmente nos ha mermado la oportunidad de ir cumpliendo con aquellas obras que estaban debidamente planificadas para el presupuesto de este ejercicio fiscal, que aspiramos, pues, conforme la resolución, ya ahora el criterio del Procurador General del Estado, puedan también las autoridades del Ministerio de Finanzas establecer el monto y el porcentaje que no supere el 15% y que el otro 20%, pues, en este caso, ojalá lo tengamos nomás contra nuestras altas municipales para poder atender lo que la comunidad ha cerrado. Lo importante es que Catamayo no se entiende, Catamayo avanza, más que nada, con la gran labor que esté bien realizando el señor alcalde, necesitamos que le hacemos el canal y todo, gracias porque siempre le mandamos los videos a nivel nacional. Hace día hubo una asamblea general, más que nada, en Guayaquil, en el Percheto, y hay la probabilidad, posiblemente, de que los alcaldes vengan a la organización, y en especial ya el pedido lo hizo el doctor Cleve Sánchez, alcalde de Cantón de Olmeo. Bueno, bastante, hay la posibilidad de que los señores alcaldes del Ecuador visítenlo, y más que nada, el cantón de Olmeo. Sí, sí, realmente el cantón de Olmeo se ha logrado posicionar por el tema del café, al igual que otros cantores, como el cantón de Quilanga también va a la par, o sea, la vez anterior tuvo la taza de oro, el café de Quilanga también, ahora lo tuvo Olmeo, y Olmeo se está destacando, y sobre todo está funcionando muchísimo el tema del café. Creo que Cleve, nuestro compañero alcalde, pues espero de que cuando haya esa invitación también nosotros podamos acompañarlo, y también hacer más extensiva esta invitación a todos los alcaldes del país para que visiten la tierra bonita, en este caso, como es Olmeo, y también la provincia de Lujo. Hablar, mi alcalde, obras para el año 2020 sería difícil, pero ¿cuál sería la obra más importante al inicio de la temporada 2021? Bueno, estamos concluyendo algunas, la construcción del estadio de Césped Natural para nuestros amantes al fútbol, tenemos muchísimas representatividades en este deporte, pero no hemos tenido un estadio popular, y ahora lo estamos haciendo, creemos que para el máximo mayo del 2021 tiene que estar inaugurada esta cancha, con el graderío y los camerinos, que indiscutiblemente no sabemos en el transcurso del camino. Otra de las obras que tenemos es el tema de lo que corresponde al alcantarillado, de algunos barrios que estamos terminando, y también en lo que corresponde a algunos parques, en lo que es, en este caso, aquellos que son centros recreacionales, que los hemos mejorado y que los vamos a inaugurar también para el siguiente año. Y lo que corresponde al parque de las canobas, también en nuestra ciudad y en nuestro centro de Panamá, y que estamos haciendo este trabajo, que será esa también la conclusión de este trabajo. Y otras, en lo que corresponde a la parque de San José, estaremos, en este caso, empezando con el parque lineal, que lo necesita allí, al igual que en el 2021 aspiramos a hacer ya el centro de acopio, que estará ubicado en la ex compañía de ingenieros del ejército, y el plan de vivienda que ya arrancó, y que esperamos en el 2021 también tener algunas casas construidas, al igual que las 85 que estamos construyendo junto al minuto de este sector. Bien, Mecalé, ya la parte final, porque tenemos que aclararnos a nuestra provincia de Uruguay, ya que tenemos un compromiso en el cantón de Montecristi, donde se celebra un aniversario más. Lobo de Montecristi, aquí mi saludo para el alcalde Juanito Garfiaga, recorriéndome, sí recorremos. Gracias, su mensaje final, señor alcalde, aquí estamos, en este sector tan importante, en la provincia de Uruguay, como es Catamayo, en el sector más conocido como La Vega. Su mensaje final para el alcalde, gracias a Don Capé y Capé Coro. Bueno, gracias a ustedes, realmente mi saludo también para el señor alcalde, que lo van a visitar. A ustedes también, mi deseo que el papá Dios nos le diga siempre, y sobre todo les dé esas sabidurías, esas energías que las tienen para que sigan adelante. Nosotros tenemos nuestra patrona, la Virgen del Cidre, espero que la visiten en algún momento, y realmente se caiga. Cualquiera de ellos, la Virgen del Cidre, bien conocida, bastante gente de Loja, de los medios. Lojanos 100%. Un saludo para todos y realmente para ustedes, que Dios los bendiga y monita Virgen los proteja. Recorriendo, que no les piste el rute, aquí desde Catamayo, provincia de Loja, con la ciudad de Cali, Pedro. Gracias, señor alcalde.